BAMBÁN ZAMORANO CON NOSOTROS PARA ANALIZAR UN POCO LO QUE SERÁ ENTONCES ESTE ENCUENTRO ENTRE REAL MADRID Y EL AMÉRICA Y LA PRIMERA PREGUNTA SERÍA ¿TIENE EL AMÉRICA PARA FRENAR A CRISTIANO RONALDO BAMBÁN? SÍ, SÍ LO TIENE. ME PARECE QUE EL AMÉRICA HOY DÍA ME PARECE QUE TIENE LAS ARMAS SUFICIENTES COMO PARA HACER UN BUEN PARTIDO FRENTE A REAL MADRID Y ME PARECE QUE EL CRISTIANO DE ALGUNA MANERA SI ANDA EN UN BUEN MOMENTO VA A SER MUY DIFÍCIL, PERO LOS PARTIDOS HAY QUE JUGARLOS Y NO HAY QUE PERDERLOS ANTES Y ME PARECE QUE EL AMÉRICA TIENE LA CONTUNDENCIA DEFENSIVA COMO PARA DE ALGUNA MANERA FRENAR A CRISTIANO. EL AMÉRICA LA TIENE COMPLICADA IVÁN ZAMORANO, ESO NO HAY QUE NEGARLO PORQUE EL REAL MADRID ES EL REAL MADRID Y LAS CREDENCIALES LO AVAILAN. TE VOY A PONER A TÍ CONTRA LA PARED, ASÍ COMO EL AMÉRICA ESTÁ EN ESTOS MOMENTOS, SI TUVIERES QUE PONERTE LA CAMISETA DE UNO DE LOS DOS EQUIPOS, ¿CUÁL SERÍA? UF, 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 UF. RE CONTRA UF, DIRÍA EL PERRO BERMODES. ¿SE PUEDEN QUERER DOS MUJERES AL MISMO TIPO? NO, YO, O SEA... ESA ES OTRA PREGUNTA PARA OTRO PROGRAMA, PARA OTRO PROGRAMA, PERO... PERO SON DOS EQUIPOS QUE AMO MUCHO, PERO SI TUVIERA QUE ELEGIR UNO SOLAMENTE POR UNA EXPLICACIÓN ELEGERÍA AL AMÉRICA, ¿POR QUÉ? PORQUE EL DESAFÍA PONIÉNDOME LA CAMISETA DE LA AMÉRICA, ES MUCHO MÁS COMPLICADO, DIRÍA YO, QUE PONIÉNDOME LA CAMISETA DE EL REAL MADRID, POR ESO ELEGIRÍA EN ESTO MOMENTO A LA AMÉRICA, PORQUE SÉ QUE LA AMÉRICA TIENE QUE BATALLAR MUCHO PARA DERRIBAR AL GIGANTE DEL REAL MADRID. SERÍA TOTALMENTE UNA SORPRESA QUE EL AMÉRICA PUEDA PUES, DERROTAR A REAL MADRID. BAMÁ ESTA MORANOSO SE QUEDARÁ CON NOSOTROS MÁS ADELANTE EN CONTACTO DEPORTIVO PARA LA COMPRAS O NO, VEÁMOS A USTEDES, LE PREGUNTAMOS A TRAVÉS DE UNIVISIONDEPORTES.COM DE GONAL, VOTA, SI IBANSE MORANO JUGARA CON EL AMÉRICA, QUÉ PASARÍA, GANAN LAS ÁGUILAS O GANA EL REAL MADRID.